¡Futboleteamgame.com! ¡Futboleteamgame.com! ¡Solo faltas tú! ¡Futboleteamgame.com! Todo eso pasó, todo eso pasó, Argentina ganó, ganó bien, ganó justamente, así como siempre critiqué un montón de decisiones del entrenador y le dije que había partidos en los cuales no había ningún mérito, hizo todo bien. Desde la formación del equipo en el cual ninguno de nosotros hubiese formado, desde los cambios, desde la estrategia de prohibirle, de cerrarle todos los caminos por dentro a Brasil para que no tuviera ese lugar de recepción para después sacar la pelota por fuera, que es como llegan ellos y tiran los centros y hacen los goles. Entonces, algo así, como lo que habíamos planteado en aquel San Lorenzo River, sacarlo del plano original para que se desacomode y para que se ponga nervioso, bueno, pasó todo, todo. Por eso digo que hasta el cambio de Nicolás González por Lautaro, porque obviamente ahora con el partido ya terminado y no habiéndolo puesto en ningún lado, era un cambio que se pedía. ¿Por qué? Porque Nicolás González jugaba delantero, porque Nicolás González marca muy bien las diagonales, porque corre, porque marca. Entonces, cuando creo que hace las cosas mal, se dice, hoy hizo todo, todo bien, todo. Quizás se recibió de técnico hoy, ¿por qué no? Entonces, a partir de una gran estrategia y a partir de una gran ejecución, voy a adelantar las perlitas que van a venir. Sensacional, extraordinario partido de Depol, gran partido de Di María y discúlpenme lo que voy a decir, sé que muchos no van a estar de acuerdo, pero lo que vi y lo voy a explicar en las perlitas es, un enorme partido de Otamendi, enorme partido de Otamendi, se ve que la sociedad con el Cuti Romero le sienta mejor porque le da más confianza y después voy a explicar en las perlitas el por qué, y un gran partido de Montiel. Sinceramente no lo desbordaron nunca, un gran partido de Montiel. Argentina es campeón, Argentina ganó las finales que soñábamos, aquella que cuando empezó, faltaba un partido en la zona del grupo, yo dije, tenemos que ganar para salir primero, para jugar la final soñada con Brasil, se me enojaron hinchas de otros países, con razón, pero esto es lo que necesitábamos, que Argentina gane a este rival y en ese lugar. Se terminaron los complejos para ellos y se terminaron los complejos para Messi. No merecía Messi con 34, 35, 36, con 38 cuando se retire, no merecía retirarse sin un trofeo. Hoy el fútbol fue justo, justo con quien hizo las cosas mejor que el otro rival, justo con quien más se relaciona hoy la pelota. Vos decís fútbol y te dicen Messi o Cristiano Ronaldo, y este Messi necesitaba este triunfo, necesitaba esta vuelta, necesitaba levantar una copa y nosotros necesitábamos volver a ser felices por el fútbol. Sinceramente, Argentina borró de la cancha Brasil, el primer tiro al arco de Brasil fue a los 54 minutos, quiere decir que estuvo casi una hora sin patearle al arco, cuando patearon apareció el arquero, mami, lo que es este arquero, por Dios, arquero de equipo grande, arquero de selección, le llegaron dos veces, puso las manitos, las tiró al córner y se terminó el partido. Argentina campeón, ¿cuánto hacía que no decíamos Argentina campeón? Algo así como 28 años, tengo 50, más de la mitad de mi vida sin ver a Argentina campeón. Soy hincha de San Lorenzo, siempre pongo a San Lorenzo por delante de todo, pero la selección es la selección, y haber vivido hoy esto que viví, porque inclusive, tengo que ser honesto, hasta se me cayeron algunas lágrimas cuando veía la emoción de los jugadores y la emoción de ese enano que tenemos adelante con la número 10 y con la cinta de capitán, era algo que estábamos esperando, era algo que necesitábamos. Los hinchas del fútbol y no, hoy era un día mundialista, a la hora del partido, la calle se murió. Eso marca la importancia de este triunfo. Vuelvo a decir lo mismo, somos felices. Argentina es campeón en el lugar que menos imaginábamos, pero que más deseábamos. Y contra el rival que en los últimos 80 años nos volvió locos con todas las finales que se nos cruzó, y hoy, en su casa, no quiero ser grosero. En su casa, se la dimos, y la van a tener guardadita por un largo tiempo, porque serán campeones de muchas cosas. No recuerdo, quizás sí, que hayan salido campeón ganándonos una final acá. Nosotros se la ganamos allá. Y si bien me parecía una estupidez el Brasil, decime que se siente tener en casa a tu papá. Bueno, no sé si seremos el padre, pero que esta no se la sacan más. No se la sacan más. La van a tener guardadita un largo tiempo. Si te gustó, el dedito para arriba. Si te suscribís, mucho mejor. Se terminó la Copa América, queda la final de la Eurocopa, pero la verdad, me importa muy poco la final de la Eurocopa. Estoy muy contento. ¡Argentina campeón! Y como dijo el Diego, en un homenaje que no podríamos, o mejor dicho, en una noche como especial para recordarlo a él, ¡Argentina campeón! Y que la sigan chupando. Abrazo grande para todos.